Nuestro compañero Miguel Arroyo, porque el párroco del municipio de Gaspar Hernández está pidiendo al ayuntamiento el manejo honesto de los recursos. Adelante, buenas noches. Gracias, Elianta. Buenas noches. El sacerdote Nelson Rodríguez, párroco en el municipio de Gaspar Hernández, en la provincia Españat, exigió transparencia en el manejo de los recursos a la alcaldía de esa demarcación. De más de nueve millones de pesos. Que digan ahora que lo que está construido, que lo que está ahí no sirve, yo soy un problema de ello. Pero nueve millones de pesos y mañana comienza una subasta pública de cuatro millones. En otra información, la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Españat recomendó al gobierno la flexibilización de algunas medidas para la reactivación de la economía. A tal momento es la información que manejo desde Españat y para el grupo de medios Telemicro. Ahora regreso con usted a los estudios Elianta. Buenas noches. Bien, amigos, nosotros de España nos vamos a la...